precisamente es que se disfruten la bomba y la dinámica que se da en la bomba es que hay unos tambores pero uno está afinado más agudo y ese tambor improvisa pero cuando la persona baila ese tambor sigue los pasos de la persona que baila simultáneamente o sea que usted hace el movimiento y el tambor lo hace al instante y ahí está la magia de la bomba puertorriqueña así que pendiente porque queremos que ustedes bailen aquí en california gozando all right beautiful people you ready to move a little more i know right now you're in your seat going like this i'm twitching all of a sudden what's happening it's the drums guayama 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 A Guayama, yo le canto esta bomba a Guayama A Guayama, a Fuente Robo le canto bomba A Doña Julia, a Dos Simbalos, a Petrolina de los Brujos A Guayama, a Fuente Robo le canto bomba A Fuente Robo le canto bomba a la tierra de mi abuela A Guayama, a Fuente Robo le canto bomba A Guayama, a Guayama, yo le canto esta bomba a Guayama A Guayama, a Fuente Robo le canto bomba A Guayama, a Fuente Robo le canto bomba a la tierra de Doña Julia A Guayama, a Fuente Robo le canto bomba A Guayama, a Fuente Robo le canto bomba a la tierra de mi abuela de los Brujos A Guayama, a Guayama, a Fuente Robo le canto bomba A Guayama, a Fuente Robo le canto bomba a la tierra de mi abuela A Guayama, a Fuente Robo le canto bomba a Guayama, a Fuente Robo le canto bomba Proyecto unión que se cruza esta bomba en Guayama ¡Ae! ¡Va Guayama! ¡A Puente Jovo! ¡Le mando bomba! ¡Ae! ¡A Guayama! ¡A Guayama! ¡Yo le canto esta bomba! ¡Ae! ¡Va Guayama! ¡A Puente Jovo! ¡Le mando bomba! ¡Ae! ¡A Puente Jovo! ¡Que a Guayama! ¡A Puente Jovo! ¡Le mando bomba! ¡Ae! ¡A Guayama! ¡A Puente Jovo! ¡Le mando bomba! ¡Que diga bomba! ¡Cómo se goza! ¡A Puente Jovo! ¡Le mando bomba! ¡A Guayama! ¡A Guayama! ¡Eh! ¡A Puente Jovo! ¡Le mando bomba! ¡Habla Pablo! ¡Acuente Bobo! ¡Legando bomba! ¡Acuente Bobo! ¡Legando bomba! ¡Ae! ¡Acuente Bobo! ¡Legando bomba!